Petro habló por primera vez frente a las Naciones Unidas el pasado 20 de septiembre y Colombia perdió la cabeza con su discurso. Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas. Medios y redes sociales se llenaron de mensajes que aplaudían y criticaban las palabras del mandatario. Los entusiastas lo catalogaron como un mensaje que además de necesario era innovador. Sin embargo, el discurso de ese día y en general el mensaje que da el gobierno en políticas de drogas en sus primeros 100 días no es nuevo ni tan disruptivo como parece. Hablar de consumo de sustancias y de política de drogas tradicionalmente ha traído consigo un discurso prohibicionista. Y el principio fundamental del prohibicionismo es que lo ideal es evitar consumir drogas, que el mundo puede vivir mejor sin ellas y que por eso hay que contener su producción y consumo. La guerra contra las drogas es una consecuencia de este prohibicionismo y es la batalla, principalmente militar, que han prendido Estados Unidos contra el consumo y la producción de sustancias psicoactivas en el mundo. Yo creo que es una siguiente etapa del prohibicionismo, que es el uso del prohibicionismo para unos intereses geopolíticos muy particulares, en los cuales no hay que caer en el error de que solo es un tema gringo, sino es un tema gringo con las élites locales. Por eso lo que ocurre en Perú, lo que ocurre en Bolivia, lo que ocurre en Colombia es diferente, porque las élites no se relacionaron de la misma forma con Estados Unidos. La narrativa prohibicionista contra las drogas en Colombia ha reconocido solo a dos caras de una historia con muchos actores, al que produce, que ve como un criminal que debe ser erradicado, y al usuario, que considera a una persona enferma, que es un problema para la sociedad. Nosotros tenemos dos opciones, quedarnos tranquilos y dejar que a nuestros jóvenes todos los días les creen más condiciones de drogadicción y que el único destino que les garanticen sea el de habitantes de la calle, sea el de habitantes de la calle. Esta narrativa binaria que omite los matices y encasilla a todos los involucrados en dos categorías se ha visto reflejada en políticas públicas poco efectivas y estigmatizantes. Un ejemplo de eso es el Plan Colombia, una estrategia que a principios de siglo se propuso luchar contra los productores de cocaína en el país con el apoyo militar de Estados Unidos. De esa intervención y de su ideología de cero tolerancia, Colombia le impuso a los campesinos cocaleros la etiqueta de criminales, atacándolos con glifosato y bala, ignorando las complejidades propias de cada territorio y a cualquier otro actor en la cadena. En principio, el discurso de Petro parece proponer un cambio en esa narrativa. Él dice, ya no hay que perseguir a los campesinos cocaleros, pero en el fondo, lo que muchos le aplauden sigue reproduciendo el discurso prohibicionista que está en la raíz del problema, que las drogas son malas y que su producción y consumo son indeseables. Claro que la paz es posible si se cambia, por ejemplo, la política contra las drogas, vista como una guerra, llamada la guerra contra las drogas, por una política de prevención fuerte del consumo en las sociedades desarrolladas. Petro no dice que hay que parar de luchar contra las drogas, sino que hay que hacerlo de otro modo, evitando consumirlas. De hecho, el mismo mandatario, funcionarios del gobierno y algunos senadores han abierto el debate sobre regulación. Sin embargo, días después, se han echado para atrás con algunas de las propuestas y han afirmado que la legalización de algunas sustancias no va a ser parte de la política de drogas. Este cambio en narrativa es ambiguo pero valioso en cuanto busca dejar atrás la criminalización del usuario y del campesino. En cambio, el presidente propone una política que va al consumo de drogas como un problema de salud, una narrativa que, pese a sonar progresista, tiene una lectura retrógrada y moralizante del consumo de sustancias. Digamos que el tratamiento de salud pública continúa siendo un tratamiento prohibicionista. Continúa siendo un tratamiento prohibicionista en el entendido en que trata a todas las personas como enfermas. Sea en menor medida o en mayor medida, pero las trata como enfermas. Y eso es una visión estigmatizante, es una visión que segrega, es una visión que excluye, es una visión donde no se le reconoce a las personas la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad, sino que se le trata como enfermos, que son interdictos, que no pueden dirigir el rumbo de su cuerpo. Aunque el discurso de posesión de Petro no fue claro sobre su visión del consumo, después de su intervención ante Naciones Unidas, hizo esta declaración para un medio local. Hacia la regulación, si esa es la palabra exacta. No tanto hacia la liberación o legalización total, porque muchas de esas sustancias son absolutamente destructivas, sino hacia una manera diferente de encarar el problema, que no tiene que ver con encararlo con fusiles, encararlo como si fuera una guerra, sino encararlo como lo que es, una enfermedad. Ese enfoque de salud pública tiene al menos dos problemas. El primero es que no reconoce la realidad del consumo de drogas en el planeta. Según el último informe de la Oficina de la ONU contra las drogas y el delito, de los más o menos 300 millones de personas que usan sustancias en el mundo, solo un 15% aproximadamente tiene un consumo problemático, y eso es teniendo en cuenta todas las sustancias. El segundo problema es que el enfoque de salud propuesto por el presidente Petro ya existe en políticas públicas vigentes en Colombia, que sin embargo han tenido problemas para ser implementadas. De acuerdo con la norma de autoría del senador Juan Manuel Galán, el consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas lícitas o ilícitas será un asunto de salud pública, y al adicto se le considerará en adelante como lo que es, un enfermo. Y en gran parte la razón de eso, explica Hugo Castro, investigador de la Fundación Temeride en Pereira, es la visión del consumidor como enfermo y la estigmatización del uso de sustancias. Entonces sí considero que el estigma no solamente está presente en el servicio de atención directa al usuario, sino también en el pensamiento que guía la planeación territorial frente a la respuesta en drogas. Esa idea del prohibicionismo, de que las drogas son malas, de que las drogas están asociadas a delincuencia, a crimen, pues ha ayudado a que muchas personas, incluso en el escenario de la respuesta en salud, asuman una respuesta y una atención basada en el estigma y la discriminación, al punto de preferir negar la atención, prestar una atención inadecuada, completamente violenta, agresiva. Dejemos a un lado por el momento el discurso estigmatizante del presidente sobre el consumo y veamos qué ha hecho el gobierno en sus primeros 100 días respecto a lo que sí parece ser diferente, desestigmatizar a los campesinos cocaleros y restablecer un diálogo sobre sustitución voluntaria de cultivos. Veinte días después de su posesión, Petro propuso conformar una asamblea cocalera de Catatumbo. Para finales de octubre, los campesinos ya se habían reunido y quedó claro que el enfoque del gobierno en el tema es el de erradicación y sustitución de cultivos de coca, una propuesta que los campesinos recibieron con sospecha y que respondieron con la petición de una erradicación gradual. A mí me parece que sigue siendo prohibicionista, absolutamente prohibicionista. Que marque el margen de acción con la sustitución me parece sumamente prohibicionista. Abre la sustitución, la raíz de la sustitución es el prohibicionismo. Es decirle al mundo primero que la coca puede ser acabada, que la coca hay que acabarla, que la cocaína hay que restringirla y que además puede resolverse el tema a través de una sustitución de plantas. El discurso de Petro sobre desestigmatización y sustitución tampoco es nuevo. Desde finales de los 80, Virgilio Barco ya había hablado de los campesinos como víctimas del conflicto y de la importancia de un modelo productivo para sustituir la coca. El problema es que el nuevo gobierno se enfrenta ahora a un grupo de campesinos que sospechan por el constante incumplimiento del Estado. El más reciente de los incumplimientos fue el Plan Nacional Integral de Sustitución que nació en el Acuerdo de Paz de La Habana. El negocio era el siguiente. Ustedes, campesinos, tumban los cultivos y cuando no haya coca, el Estado les entrega un apoyo financiero por un año y también los apoya en proyectos productivos a mediano y largo plazo. Pero eso no pasó, o no pasó del todo. Las 99.000 familias inscritas erradicaron cerca del 94% de sus cultivos y aunque el gobierno entregó el apoyo financiero de ese primer año, la implementación de los proyectos a largo plazo no ha llegado ni al 3%. Por eso, frente a los planes del gobierno Petro, los campesinos cocaleros no quieren erradicar con la promesa de un apoyo futuro, sino erradicar al tiempo que van llegando las soluciones. Creo que este juego de hacer las asambleas cocaleras puede ser una trampa o puede ser un espacio de oportunidad, es un espacio de disputa, pero puede simular como lo simuló con los acuerdos de paz, los estamos escuchando, los estamos escuchando, los estamos escuchando para después decir no cumplieron, que es el de manual, la estrategia histórica del Estado colombiano, decir los escuchamos, los escuchamos, los escuchamos y al otro día no es que ustedes no cumplieron, pum, erradicación. Entonces, ahí es donde se van a medir las cosas, ahí es donde se van a medir las cosas. Entonces, si tú me preguntas en este momento, yo creo es en la movilización popular y en la autonomía y en la madurez que puede haber en el movimiento popular campesino. De resto, creo que son juegos que van, vienen, van y vienen, van y vienen, según coyunturas internacionales. De hecho, los campesinos que se reunieron con el gobierno denunciaron que mientras se encontraban ahí, las fuerzas del Estado llegaron a erradicar sus cultivos. Denuncias de erradicación forzada también han llegado desde Córdoba, Caquetá y Guaviare en estos primeros 100 días. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Petro con su discurso? Participar en el juego geopolítico que por décadas ha dictado lo que Colombia puede o no hacer en políticas de drogas. Históricamente, la política de drogas nacional depende en gran parte de la postura de Estados Unidos. Un ejemplo de esto es el esfuerzo que hizo el gobierno Iván Duque por revivir la aspersión con glifosato después de que Donald Trump le prometiera a Colombia el doble de presupuestos y reactivaba la actividad, que desde el 2015 había sido suspendida. Las reglas del juego se alinean con las visiones extranjeras e ignoran las necesidades locales. Pero Colombia lo sigue jugando y se adapta a sus cambios cada cuatro años cuando el juego se renueva con el cambio del gobierno gringo. En el caso de Petro y su discurso en la ONU hay una crítica a la forma como nos hemos relacionado con el país del norte. Pero lo que suena como una narrativa emancipadora parece no serlo tanto si se revisa con atención. En su discurso, Petro sigue marcando un relato binario que entiende a Colombia como un país productor y a Estados Unidos como el consumidor, ignorando cualquier otro matiz en medio. El problema no es de nosotros El problema viene de allá Nosotros la cultivamos Y al extranquero llega a parar Los gringos se la meten al cerebro Y ya la región no se puede seguir parando desde la mirada de la geopolítica clásica de los territorios, los países productores, consumidores y las fronteras. La responsabilidad académica en avanzar en evidencia para la observación de los problemas de drogas y no segmentar entre productores y consumidores que lo cual rompería con las barreras a nivel de reducción de la oferta, reducción de la demanda Y permitiría construir una agenda de políticas de drogas distinta A esa lógica que hemos venido desde las convenciones de estupefacientes E incluso el discurso antiguerrerista de Petro ya es algo que ha sido pensado también por el gobierno Biden. El Congreso de los Estados Unidos en el 2020 publicó un informe que aceptaba que podrían implementarse mejores estrategias para enfrentar el tema de drogas en el continente teniendo la salud pública presente y no solo el enfoque militar. Entonces, ¿qué ha hecho o dicho hasta el momento Petro en políticas de drogas? Nada nuevo. Su discurso en apariencia reformista retoma varias ideas que ya han tenido intentos de implementación en Colombia y además reafirma su compromiso con la política estadounidense sobre drogas. Lo que sí ha hecho Petro es usar ese discurso para abrir un nuevo frente de apoyo internacional sobre un tema con el que ha sido reiterativo la lucha contra el cambio climático. Sobre la superficie, sin embargo, la discusión sobre desmoralizar y desestigmatizar el consumo de drogas sigue intacta y pendiente. ¿Cómo utilizar el discurso de la guerra contra las drogas de manera concreta en las políticas que hay detrás de las drogas? O sea, mi gran pregunta siempre ha sido ¿el problema de las drogas son las drogas? ¿O el problema de las drogas es lo que hay detrás de todo lo que significa prohibir las drogas? Mientras tanto, en el país siguen creciendo los cultivos de coca y el gobierno sigue hablando de arrancar matas, sembrar otras, someter y evitar que consumamos. Pero eso no es solución para las 200.000 hectáreas de coca en el país ni para un asunto que, sobre todo, demanda hablar de regulación y legalización. Yo soy una convencida de que si no hay una manera narrativa y material, práctica, de relacionarnos con la coca, la cocaína y la marihuana, no va a haber paz total. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!